El empresario Arturo Grossi formuló un fuerte reclamo a las autoridades municipales para que lleven a cabo la obra de ensanchado del camino que conduce a la planta de biogás, empresa de la cual es titular. Indicó que es imposible trabajar con la municipalidad y que la intervención en ese trazado está detenida desde hace un largo tiempo, tarea que beneficiaría también el acceso al futuro vertedero regional de residuos, entre otras cosas. Será inaugurado mañana en el cementerio La Piedad el memorial que tiene como finalidad recordar a todas las personas que perdieron la vida en la pandemia de COVID-19. El acto se concretará desde las 10.30. Tomás Fernández, de 27 años, perdió la vida en un accidente en la localidad de Noettinger luego de colisionar la moto en la que se conducía con un camión de gran porte que transportaba cemento. La policía de la provincia investiga las probables causas del siniestro. La municipalidad intervendrá en obras en la pasarela Candioti con la finalidad de reparar barandas de la misma que se encuentran en un avanzado estado de deterioro y presentan peligro para los transeúntes. Para tal fin, se prevé utilizar materiales que serían extraídos luego de su demolición del escenario ubicado en el Paseo de la Historia. Matías Guzmán y Luciano Bessoni se consagraron campeones provinciales de arquería en un torneo de características regionales que se disputó en Villa María. Ambos deportistas pertenecen al Club Los Cuervos de nuestra ciudad y además se desempeñan como entrenadores en su especialidad.